¿Cuáles fueron las secuelas de este tiro? ¿Tu papá también se madreó o estaba chambeando? No, sí, se madreó también. A él no le tocó tanta chinga, pero yo acabé así con el ojo medio hinchado. Tampoco así como boxeador, pero sí hinchado. Y dicen, papá, pues nos fue bien, ¿no? Y yo así, no mames. ¿Tú crees que nos fue bien? Che, papá, ¿por qué no estudiaste? Y aparte a mí se me salió mi celular. Mi celular era un Ericsson. Esto, el blanco con pantalla azul y botones anaranjados. ¿Lo recuerda? Claro, yo tenía uno así. Marcó época. Sí, yo tenía ese y se me salió entre la zapatiza, güey. Pero, pero, salió mi tía a decir, oiga, no mames. O sea, una cosa es que nos madremos y otra cosa es que robemos. Pero el celular del niño. Y me lo regresaron, güey. Ah. Se le hizo un rayónzote, pero sí me lo regresaron. Pero ahí se hermanó México. Sí, o sea, es como una cosa. O sea, es que, güey, antes se podía confiar en un tiro. Ahorita no sé. Ahorita ya cualquier güey te puede sacar una pistola, un cuchillo y así. Y ya no hay tiros derechos. Antes sí. ¿Cuánto duró este enfrentamiento? Pues, ¿unos qué? ¿15 minutos? ¿20? ¿15 minutos? Pues, es que no sé, güey. Cuando estás tirado en el piso, se te hace terno. Cuando te están pateando siete güeyes, como que dices, ¿cuánto llevaré aquí? Como, ¿cuántas canciones sería esto? Sí, güey, sí, sí estuvo culinado. Había música de banda en el fondo. No, 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 no. O sea, no ambientamos los putazos, güey. ¿Cuánto?